No se lo veo a uno y el otro, ¿dónde está? Más atrás, justo atrás Este baja ya del tirón, baja ya del tirón Yo te la estoy bajando Yo he caído en dobles No tengo arma, una escopeta ¿Dónde han caído ellos, habéis dicho? Vale, no tiene arma todavía Yo he pillado algo aquí ¿Dónde está? Lo veo, lo veo Una mina se le da por el tío Colegio norte los dos Vale, pues yo puedo ir a por ellos Uno al suelo ¿Están los dos en el tejado? No, el otro ahí abajo Vale, está abajo derecha, me lo puedo comer yo Si le va a interés Pusheamos, pusheamos Le tengo aquí, me lo como Muy buena Tengo que tirar el de atrás No, no, no Han caído dos solo, ¿no? No, no, había uno que iba con ruby No sé dónde ha caído, pero iba con ruby O sea, en dobles no estaba conmigo No, 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 habrá que ir a lo mejor en fábrica o... Pues me voy a volver a dobles a lootear Ok, pues ten un cuidadito Y si viene por ahí, sí Estoy ahí un poco pendiente Ah, que tiene una por cuatro ya el tío, joder La verdad, eh Con menos mal que no me da por disparar, eh Con una por cuatro ahí me hace mierda, eh Ya te lo... Sí, sí, por eso, tío Tengo balas del cinco para vosotros, eh Vale, lo que necesito es una arma automática Ahora voy a pillar alguna por aquí, supongo Aquí hay una escala, ¿eh? Sí, ahora lo tengo lejos, que seguro que hay alguna por aquí Te pillo las balas No se nos cierra ni una vez en militar, eh Mira que venimos siempre, pero no... Ni manera ¿Habéis lo tirado todo el edificio del sur? No creo El del sur, ¿no? Yo suelo el tejado No he hecho nada más Voy a oficina, ¿vale? Vale Vale Mira, ya tengo una scar Ah, baby Hostia Dos de pez había aquí Con tres mil millones de balas del siete Me voy a pillar la haka otra vez Ya que saqué la culata Me va a hacerle un feo Ay, ay, ay Ay Te cortas el de fábrica, ¿eh? ¿Vas a querer balas del cinco o sudando ya, win? Tengo doscientas cuarenta Tengo doscientas, en verdad Voy con dos armas, pero... De momento voy bien Es el R aquí, ¿eh? Y car Yo lo tengo ya Y aquí había un car, ¿eh? Nah, yo voy a ir full cinco Voy... Me voy a un cuatro mini Voy con este combo ya Pues el primer kit que me encuentro, tío Yo llevo dos y llevo cuatro boosters Yo casi que ya estoy, ¿eh? La verdad Yo lo tengo este último edificio y ya estoy Me pide tu chapa, win Me estoy poniendo hasta el culo Para un par de fights tengo, dime Me pide tu chapa Que nos coge de camino Ah, vale No está loteado Voy Otro cara aquí Si pilláis una por cuatro o algo Me vendría de lujo para... Estoy igual Tengo por tres Llevo por dos yo, tío Miras, vale Ahora os sirve a alguna os lo digo Mira, me acabo de encontrar una por ocho Si me la cambiáis alguno Por una por cuatro o por seis Por tres, lo más importante Vale, estoy viendo al tío Está en tapas ¿Qué es tapas? En la esquina de tapas La tapa, tío De yendo a... Ah, vale Me pide Va con mini silenciada y chaleco del tres el tío, ¿eh? Avísame que yo lo he hecho por la otra ¿En la primera o en la segunda? En la primera En la más cerca nuestro Estaba por el izquierdo Por la esquinita de la izquierda Se lo ha movido ya Tenerlo por aquí fácil Me abro yo por la izquierda un poco Igual ha ido por atrás, ¿eh? No es que lo de arriba Ha tenido que ir por atrás cien por cien No lo veo Sí, sí, la otra tapa La de la derecha Lleva dos, tres Vale, me he ponido Está reventado, ¿eh? ¿Está izquierdo o derecho? Derecha, derecha O sea, que se ha ido para atrás ahora, ¿no? Sí, sí, lo he reventado, ¿eh? Le he dado tres pies Vale, pues voy a ver si le pillo yo por aquí Por la izquierda A mí, abro y izquierda Yo por la derecha Vale, yo me quedo por aquí A ver si hace algo Mira, tengo por seis aquí encima también Vale Vale, creo que me ha visto el pavo, ¿eh? ¿Está ahí a la izquierda? ¿Está solo, Rubi? ¿Se te tumba a... te remata, eh, Rubi? Vale, bueno En el sur soy familia ¿Han terminado también con nosotros aquí? Sí, sí, sí Se nos me ha perdido cuidado Me estaba mirando un cita medio difícil Cuando teníamos un cita medio de calidad de solidado Vale, pues queda uno más de esa parte Y no sé dónde estará Aunque por ahí... Ah, vale El de antena de atrás La parecólica grande Mochila del 3 Compensadores ¿Ya está militar limpia entonces o no? Quiero aquí una por ocho, ¿eh? No, no, es que una por... Pero fue el que cayó arriba del todo Nah, yo me... Yo me piraba, ¿eh? ¿Eres compensador de R, Wynn? Eh, sí Necesito... Compensador y... Y grip Y empuñadura ¿Nos vamos? Sí, mientras venís A colotear escaleras Lleva una ampliada R también Había allí, creo ¿Coche? ¿De vosotros? ¿Qué? Me dio lo que ha pesado ahora, ¿vale? Vale Lo he tirado Acá Vámonos ¿Dónde está la por ocho, no? ¿Vamos, Rubi? Yo tengo por ocho y por cuatro La por ocho la de tirar, la que tiene Carranco ¿Quieres una? Yo voy con por cuatro, solo Eso lo decía Ir con por cuatro y por ocho Vamos a apuntar el puente No veo nada, ¿eh? No disparan, sigo Casi disparan No parece A la sodinera, cuya ¿Me sentís con vida aún? ¿Dónde queréis ir? Pues no sé Porque no he visto el mapa todavía ¿En el coche delante? Eh... Te lo digo ¿La curva? Buah, me grasea ahora, tío ¿Gracias al juego? Bueno, estás entre el coche al menos Y no estás conduciendo tú Joder, con el 14 Sigue, sigue Sigue, sigue Ya, ya No podemos parar Joder Hostia, es la locura, ¿no? Yo creo que nunca Nunca hacemos una rotación con coches Si no nos disparen, ¿eh? Si Oye, señor Ruiz Yo me voy a ver si hay algún coche por aquí La carretera Estoy entrando, ya Estoy entrando, ¿eh? Por si se me baja en marcha Esperemos que no Vale, hay coche aquí ¿Y Alwin? Si, lo ha pillado Pues ya que sé, yo pararía en algún lado cuando conecte Rubi Es que 62 con vida en este círculo, tío No creo que me estás juntando ¿Quieres pillar búnker? Si, lo tengo aquí Ah, pillamos el búnker y nos quedamos ahí, ya está ¿Cómo le vas, Rubi? Estoy entrando Una bocadinha Va un coche por delante, ¿eh? Se va a las casas, creo Siento la pinta que se va a las casas Yo sigo a búnker, ¿eh? Si, si, si Yo también Te avía el coche por el búnker, si, si Voy a meterlo dentro ¿Tiene un coche? Coche Buenas, tío Inmortales ¿Buenas? A la izquierda, gente ¿Puedes pusiar al coche, caranco? Estoy contigo, si, pero tenemos gente a la izquierda Estoy aquí, yo entro ya Vale Si, si, lo he escuchado, lo he escuchado Ahora han parado con el siguiente búnker, ¿no? Cuidado a la detrás Árbol, árbol, árbol Árbol ¿Tienes piña? ¿Buenas? Buen, Rubi, vigila al west, ¿eh? Hay mucha gente por west Vente conmigo a la derecha, Wynn Dos segundos, me estoy curando ¿Qué ha sido eso? ¿Tan cerca? Tú, pero aquí abajo hay peña O... Están en el campón, eso, ¿eh? Hay gente muy cerca, ¿eh? Soy yo, petando el coche Menuda locura No habrá nadie Casas ¿Tenéis un humillo? ¿Puedo tirar un humillo para otra gente? Yo necesito humos, mierda Yo necesito humo Pero no sé dónde tirarlo No sé dónde decir En el árbol, al lado del coche Es un poco locura esto, ¿eh? Lo he tirado ahí, no sé si me pasa Un pavo por el 235 y por detrás Muy cerca Por detrás, ¿eh? Por 120, 120 gente Y por 235 también ¿Muy cerca? ¿Muy cerca? Bueno Yo que sé Hay mucha gente que hay que moverse, ¿eh? Estamos en medio de gente, tío Ya, menuda Putísima Locura, ¿eh? Ahora comenté con nosotros ¿Qué no lo había visto, tú? ¿Puedo llevar pata o qué? Vamos, vamos Yo creo que vamos a salir Por la entrada del este, ¿eh? Que es la de siguiente a final Los que tenemos detrás No están cerca, ¿verdad? ¿Puedo ir por arriba? Eh, no, no Había un tío muy cerca Había un tío en las tiendas de campaña ¿Te acuerdas? Sí, sí, por delante sí Pero te digo el del car de atrás Que es el que me preocupa Haciendo así No lo sé, no lo sé Tengo, tengo Vale, adelante, ¿no? No muy lejos, no muy lejos Nada más saléis Delante Sal por aquí, Rubén Vale, salió por el del nivel Cambio de árbol, lo tengo Aquí arriba Un árbol Marcao está Lo he puesto, ¿eh? Voy a izquierda, yo, Rubén Lo he reventado En el árbol de más arriba Hasta ahora, el pavo Muy bueno Vale, nada Vale, que no lo habrás dejado, ¿no? Tengo el mismo 63 Dentro del bunker había Había hasta luego dos full, ¿eh? Este lo tiene a la mitad de vida Ah, voy para dentro Tiro aquí dos kits Llevo cinco Yo llevo tres Me lo pillo Voy a pillarme estos dos humos Esta granada no me cabe Solo me he pillado uno Lo voy a bustear Ay, yo no tengo humos Voy a pillar humos Ah, pues pillate tú ese Me lo pillo, me lo pillo Me lo pillo Vale Voy con 300 balas Menuda locura El locurote, papá Y nos queda el tren de campañas Los de las casas Volvemos donde estamos O muy arriesgado Tenemos vehículo ahí en 285 Nos quedamos donde estamos, ¿no? Ahora mismo Lo que queráis Para arriba en la colina Dos cincuenta Sí, podemos asomar ahí Si queréis Aquí en 320 Se están dando una guapa, ¿eh? Mira, peña por 255 Corriendo al fondo Donde la tienda esa de campaña Vale, vale Apunto Esta mitad de la escanada Le he dado Una bala, dos Lo he tirado Madre mía Qué buena Qué buena Chote que se ha comido, ¿no? En el aire le he dado Chaval, en la cabeza Y aquí a la derecha Tiene que venirnos peña Lo más seguro ¿No creéis? Sí, sí, la derecha seguro Por aquí adelante, arriba Y peña, ¿eh? Cien por cincuenta Sí, sí, estaban pegando En las casas a lo mejor 205 también Y aquí abajo Se acaba de cargar a uno Con la Vector A2 En las casas Estamos dentro de zona Tengo un coche, tranqui Vale Cuidado por ese W Que yo creo que están Los compañeros del que he matado Yo por ahí por la montaña Hay que tener cuidado 360 grados, parece En el campón de 330 Y peña Por NE también Y peña Por la zona del almacén Y vigilar un poco Por el sureste Que por ahí cerra la zona Y nos puede venir Alguien por ahí En el hangar este nuevo ¿Me disparan? En el hangar sí que hay peña Sí Sí, mira Por la derecha Uno por norte justo Donde pingueo ¿Derecha de hangar por fuera? Sí Mira, se está corriendo por ahí Te voy a bajar a la izquierda Le he dado una Son un par mínimo Me ha dado alguien Tony Putty ¿De dónde? El hangar creo Nos están viendo muchas parties Yo creo aquí Sí Yo jugaría un poco Tranquilo El hangar Sigue dentro de zona Mira, un tío corriendo por 2.20 En la montaña Le he dado una Pasas Arranco, ¿vale? El hangar lleva un tiro Madre mía La de gente Que nos está mirando Ya ves, tío No me siento acómodo No me siento, tío ¿Ven, carajo? Aquí me ha dado una línea justo Se ha llevado tres, tío A ver, que cierre esto Y nos tenemos que mover nosotros Aplundar, supongo Apuntando uno, ¿eh? Lleva uno Bajo del tres Tiro es por 160 125 Mira, los del almacén se están tombando, ¿eh? Sí Las casas también se pegan Cerca de las casas La casita de 305 Hay peña A ver dónde cierra, tío Bueno, todos tenemos peña, ¿eh? Por ese, ¿eh? Con SLR Estamos bastante regular, ¿eh? Los del almacén es que están dentro Mira, se ha creado uno con la piña Cleofástico Sí ¿Y en las casas hay gente? Yo no veo nadie asomado Sí, en las casas hay gente ¿Sí? ¿Dónde? ¿En la grande? Sí Fua, el almacén está dentro Las casas también ¿Qué hacemos, tío? Estamos dentro Yo me esperaría Sí Nos tiene gente de 150 ese Yo me fijaba por la espalda Por 125, tío Tiene que venir peña por aquí Sí, sí, sí Yo también me fijaba en eso, ¿eh? Los del hangar no creo que se muevan Mira, me disparan Me disparan No sé, ¿de dónde? ¿Dónde? No sé Es que nos ha tipado de tantos lados, ya Que es que no No sé Yo tampoco sé de dónde, ¿eh? 150 creo, más o menos, ¿no? O las casas de adelante Es sur Tiene que ser Tío, es que aquí arriba no veo a nadie ahora La locura Ha disparado, arriba, uno, 140 Con un M24 silenciado ¿Sube un coche? Pues no, esto van a tener que entrar No sé si se va a full flanquear el coche ¿Qué coño va a hacer? Mira recto Pues me ha pillado subiendo el desnivel, tío Si no, le desintegro, colega ¿Una arriba en 140? ¿Será el del M24 silenciado? Sí, te da la pinta Esto se da el palo también, ¿eh? ¿Qué de los hangares, esto? Al del M24 silenciado no le veo ahora ¿Dónde estaba, tío? Estaba 140 yendo hacia la derecha Lo veo ¿Dónde? Lleva una Marcao No, no, no 170 Tirao Tirao, ¿no? ¿No está marcao o qué? Árbol, sí, ahora sí, ahora sí Lleva, tiro Hay otro por ahí, ¿eh? Bueno Le he matado a uno, me curo Qué locura Me voy a gustear aquí, tío Yo también me estoy gusteando Por 170 no sé si se vendrá más, peña, tío No veo moverse a nadie por allí Me meto en zona Métete en zona, Rubi, que si te no caen ahora No se te puede revivir, es una putada eso Métete en 290 Arriba en 240 tiene que haber peña Acabo de ver a uno corriendo Sí, seguro Lleva uno, en 200 No, en parla, ¿eh? En parla Cuidado a la izquierda, ¿eh? Que arranco Corriendo uno por dos cuadras al fondo 225 Se lo tapan los árboles ahora Pero en verdad no ha pillado la zona, ¿eh? Tiene que bajar por la esplanada de 260 Míralo, está bajando ahora mismo el pavo Vale, gente, como veis una estampada en las casas De abajo a la izquierda Mira, está lleno en árbol La he matado Ah, vale, me lo veía yo Bueno Eh... Otro, otro, 290 Los humos, los humos Los humos Al lado de la carretera Hombre, pues... ¿Y si intentamos entrar al hangar? En hangar hay una parte En casas hay otra Habría que estamparse en... Me parece más fácil Me parece más fácil entrar en casa Que en hangar Policción de acá ¿Cómo vais, gente? No tengo... En el luz del árbol había más... ¿Me puedes tirar algo? 50 balitas Vale, si no lo pillo Te tiro 66 aquí No, las pillo, las pillo Yo creo que podemos intentar entrar en hangar, ¿eh, gente? Yo intentaría más el hangar Tío, las casas son donde va ahí todo el mundo Vale, vale Sí, sí, sí Se están pegados pocos Creo que en hangar son un par, ¿eh? Me tiro una vez Pero, tío Justo había abierto el inventario para bustearme Y le he visto aquí parado, chaval ¿Qué hace este hombre aquí, tío? ¡Mama mía, colgado! Pues, escucha, un win Justo había abierto el inventario para bustearme Y le he visto apuntándote Vale, carranco, danos un segundo Bustearos, bustearos, bustearos Yo voy por boot, ya Y yo creo que en hangar podemos entrar, ¿eh? Lo hacemos bien Podemos negar a gente Nos quedan... Nos quedan ocho ¿Dónde me mato? ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y esa hostia? Pues no lo sé La verdad No me gustaría saber A ver, los espero aquí, ¿eh? Sí Hola, tío Qué feo ha sido esa hostia Hola Cubridme un momento, gente Que estoy más rezagado yo ¿Hemos cogido zona o qué? Sí, vamos para adelante, aquí, tío A la esquina de esta ¡Mama mía, menuda hostia! ¡Un pavo, un pavo, un pavo, un pavo! ¡Muerto! Buenísima Puede que haya más gente, pero no lo creo ¿Desparen desde las casas, gente? ¿Casas? Aquí ya no te dan Vale, estamos bien Y hay que limpiar el hangar, ¿eh? Hay que limpiar esto de aquí Tío, yo el hangar nunca he venido No sé ahora cómo son las entradas Está diferente ¿Entraos por aquí? Solo una entrada ahora, tú Entro No sé si escucha madera o un disparo Un disparo desde las casas ha sido Subo un poco, a ver qué pasa Vale, como no está en la esquina del fondo Esto es nuestro, ¿eh? No, no hay nadie, parece, ¿eh? Nos quedan seis Cinco, en verdad No, sí, seis, nos quedan seis Voy cogiendo el desnivel Vale, acabo de ver a un tío en 3.40, chavales Tenemos que girar las espaldas, ¿eh? ¿Ha quedado buena? Vale, muy buena Buenísima Iba a casco del tres ese, ¿eh? Nos quedan... Tres No, cuatro Nos quedan, no, cuatro Cuatro, cuatro Estarán en las casas más alguna ratilla por aquí, a lo mejor Donde me habéis dejado muy solo Esperarme, chavales Entra para acá, Rubi ¿Me cubre rápido, Wink, y avanzo alante? Eh, sí Te cubro Encima del otro iba de naranja, ¿sabes? Como se le veía un poco Esperen un segundo, esperen un segundo Vale Es luz detrás Me pilla el drop, ¿eh? Sí Sí, me la pilla Escúrame un momento, Rubi Que no haya ninguno por aquí Me pilla el casquete del tres Igual en el cobertiz de ese 3.10 hay un pavo, ¿eh? Lo que me da miedo es atrás, tío Aunque ahí se están dando Yo creo que... Arriba en la cacha estabas a matar uno Sí, arriba en la cacha hay un tío Vale, voy a tirar un humo y a la cara Si lo ha matado, creo, ¿no? No, no, nos quedamos aquí El de la casa, el de la casa Nos quedan dos, entonces Lleva tres, que está la casa Lleva tres, que dice, carajo ¿Cómo nos lo has matado? El de la casa, creo, ya está El de la zona Sí, sí Sí, sí, boludo Ahí estaría Muy bueno, joder Se vino, se vino Me he hecho Estaban todos en las casas Me he cargado aquí a la granada, tío Ahí, todo fácil No olvides dejar un like enorme si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!